En la provincia de Camagüey, el miembro del Buro Político del Partido Comunista y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Gilarte de Nacimiento, presidió un encuentro con directivos de la Organización Sindical de Todo el Territorio Agramontino para valorar los resultados de trabajo en el último año. En la cita se evaluó el protagonismo de los trabajadores en la ejecución de planes económicos con una marcada intención en incrementar niveles productivos y lograr un mejor aprovechamiento de la jornada laboral. Se dialogó allí sobre índices de salario, las limitaciones que impone el bloqueo norteamericano a la isla, el fomentar la creatividad y la innovación, así como en relación con el funcionamiento interno de la CTC y la importancia de las asambleas de afiliados. Tenemos además un grupo, un paquete de medidas públicas dirigido a que a dotar de mayor autonomía a la empresa estatal, a diversificar los actores de la economía y todo eso está soportado jurídicamente en un amplio y diverso marco regulatorio en el que si hay una organización que se convierte en actor protagónico en su materialización, es el movimiento sindical. Luego de esta cita, el secretario general de la CTC visitó la empresa agroindustrial azucarera Siboney en el municipio de Sibanicú. Allí hizo referencia a la importancia de la industria para el desarrollo del país y a lo vital del uso de sus derivados en otros sectores. Se habló allí de legalidad socialista, sustitución de importaciones y encadenamientos productivos. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.